Cuando estoy por caer, yo sé que tu amor me volverá a socorrer. Ayer venceré el temor, mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo. En el dolor y el viento me supiste amar, y lo que soy es por ti sin dudar. Eres mi protección, mi sostén, frente a todo mi mejor opción. Por siempre tú, mi poder, mi valor, a través de lo peor. Mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún, por siempre tú. No hay ningún amanecer que no me despierdes sin saber que te soñé. Soy por ti, muy feliz. En mi alma para siempre hay un sitio para ti. No importa donde esté, tu amor me encontraba, iluminando mi ser, mi oscuridad. Eres mi protección, mi sostén, frente a todo mi mejor opción. Por siempre tú, por siempre tú, mi poder, mi poder, a través de lo peor. Mi gran amor aún, por siempre tú. Mi guardián será refugio de tu querer, la fe que me hará creer que vale mi vida. Un hogar, un hogar al cual por siempre volveré, amor, por siempre tú. Mi gran amor aún, por siempre tú, mi poder, mi amor, a través de lo peor. Mi luz, mi cielo azul, mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún, por siempre tú. Amén. 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 Amén.